El próximo 1 de octubre, el órgano de fiscalización superior entregará al Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, el informe general y los informes individuales de la fiscalización superior realizada a la cuenta pública 2017. El auditor general de LORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, reconoció que a partir de la cuenta pública 2017 ya se revisa y audita con la nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, por lo que una vez que el Pleno Legislativo la apruebe, el ente fiscalizador iniciará la etapa de investigación de aquellas observaciones que pudieran constituir faltas administrativas graves y, en su caso, la etapa de sustanciación. Agregó que a partir de la cuenta pública 2017 será el procedimiento de investigación el que permitirá determinar la existencia o una existencia de los actos o omisiones señalados como faltas administrativas graves y no graves, por lo que en caso de determinarse la existencia de una falta, se procederá a formular el informe de presunta responsabilidad administrativa o en el supuesto de que no se acredite, se emitirá el acuerdo de conclusión o archivo. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.